Y bueno, además tenemos notas en exteriores, por supuesto, en minutitos nada más vamos a estar visitando... Se viene un remate solidario. Sí, sí, exactamente. El 8 de septiembre es el remate solidario a las 18 horas de 33 Oriental. Este remate solidario que está enfocado, bueno, a ayudar, digamos, o a apoyar a los artistas nacionales. Y nos fuimos a visitar un atelier, el atelier de Eliana Carvidón. Es espectacular las obras que realiza, maneja diferentes materiales, tela, collage, bueno, es un gusto conocerla y que nos muestre un poquito y nos cuente lo que realiza. Así que bueno, si te parece, ¿vamos a visitarla? Arranquemos, vamos que quiero ver. Me contactó Virginia Real de la organización de 33 Orientales Cadena Solidaria porque le pasaron mi nombre, le gustó lo que yo hago y me preguntó si estaba interesada en participar y apenas me mandó la información, me re gustó. El cuadro que yo envié está en la misma línea de los cuadros que voy a presentar en el 2022 en una galería en Nueva York que ya me tiene agendada. El remate de 33 Orientales Cadena Solidaria es un remate con fines benéficos. Va a ser sobre todo virtual, pero también presencial de pintura y escultura de artistas nacionales. Lo recaudado va a total beneficio de Canasta Sui, de familias de artistas visuales que fueron perjudicadas por la pandemia a través de Agadu. Y también va para el Fondo Solidario Rubén Meloño del MEC para Trabajadores de la Cultura. El cuadro que doné tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora, que es más como etéreo porque combino la tinta con la pluma, pinto. Entonces es como más suavecito. Antes era como impactante. También uso mucho la técnica mixta, el collage. No pueden verla, pero ojo que tienen solo un día, que es el 7 de septiembre de 14.30 a 18 horas en Agadu, en la Sala Benedetti. Las inscripciones para el remate son en www.rematesonline.net Y si quieren más información sobre la inscripción y demás, está la página web de Agadu, pero también pueden verlo en el Facebook 33 Orientales Cadena Solidaria o Instagram, mismo nombre. El 8 de septiembre, o sea, el otro día de la exposición, es el remate a las 18 horas. Es una doble oportunidad porque por un lado está colaborando, pero por otro lado no deja de ser una inversión porque ahí va a tener una variedad de artistas que va desde artistas emergentes hasta artistas ultra consagrados a nivel nacional e internacional, como Achugarri, Turbia. Muchísimas gracias por venir. Los espero. Bueno, divina la visita que le hacía Claudia Calacha, así que vamos a estar pendientes de este remate solidario.